¡Gracias! 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 En tus manos encomiendo mi amor, a nubes errante y sin pastor, fui un pobre peregrino huyendo de Dios, malgastando los talentos de su amor. Vuelvo a tus ratos, abrázame Señor, de rodillas hoy te pido perdón, vuelvo a tu lado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.